La enfermedad de Wilson es un trastorno hereditario poco frecuente que causa una acumulación de cobre en el hígado, el cerebro y otros órganos vitales. A la mayoría de las personas se les diagnostica esta enfermedad entre los 5 y los 35 años, pero también puede afectar a personas más grandes o más pequeñas. El cobre juega un papel fundamental en el desarrollo de nervios saludables, huesos, colágeno y melanina. Normalmente el cobre se absorbe de los alimentos y el exceso se excreta a través de una sustancia producida en el hígado, la bilis. Sin embargo, en las personas que tienen la enfermedad de Wilson, el cobre no se elimina correctamente y en su lugar se acumula posiblemente hasta alcanzar un nivel que supone un riesgo para la vida. Cuando se diagnostica pronto, la enfermedad de Wilson es tratable y muchas personas que padecen este trastorno llevan una vida normal. La enfermedad de Wilson se hereda como un rasgo autosómico recesivo. Esto significa que para padecer la enfermedad debes heredar una copia del gen defectuoso de cada padre. Si recibes un solo gen anormal, no padecerá la enfermedad, aunque se te considerará portador y es posible que tus hijos hereden el gen y desarrollen luego hijos con la enfermedad si la madre también posee el gen defectuoso, lo que hace que no sea muy fácil de desarrollarse. Entre los factores de riesgo, el que tenemos presente es mirar si los padres o los hermanos tienen esta afección. Por lo tanto, nosotros tendríamos también un riesgo de tenerla o tener hijos con ella. Entre las complicaciones encontramos de que si no se trata esta enfermedad, puede ser mortal. Algunas de las complicaciones graves son cirrosis. A medida que las células hepáticas tratan de reparar los daños causados por el exceso de cobre, se forma tejido cicatrizal en el hígado, lo que dificulta su función. También encontramos insuficiencia hepática. Puede producirse de manera repentina, insuficiencia hepática aguda o avanzar poco a poco a lo largo de los años. Problemas neurológicos persistentes también podemos encontrar en esas complicaciones de la enfermedad de Wilson, como por ejemplo temblores, movimientos musculares involuntarios y hasta la dificultad del habla. Se tendrán problemas renales. La enfermedad de Wilson puede dañar los riñones, lo que ocasiona problemas como cálculos renales y una cantidad anormal de aminoácidos excretados en la orina. También harán problemas psicológicos seguramente y pueden ser cambios de personalidad, depresión, irritabilidad, trastorno bipolar o psicosis. También problemas sanguíneos pueden aparecer, como la destrucción de los glóbulos rojos, o sea hemólisis, que producirá posteriormente una anemia e ictericia. ¿Habías escuchado alguna vez sobre esta enfermedad? No olvides compartir para que otras personas puedan conocer un poco sobre esto. Recuerde que les saluda Andrés Moreno y como siempre nos vemos en nuestro próximo video.